Este experimento se llama Tres de ciencias Aquí tenemos Fernando, Cristian Fernando también se llama Pajero Y lo que se va a hacer es Esta rueda gigante Va a bajar por aquí Va a botar primero Contra el tubo rojo Va a subir la madera Saltará por encima De la trinchera Se hará contra el palo Que se hará esta rueda Y después se hará esta más pequeña Esto queda un poco cutre Y Julen subiendo a toda orpia No hay más tiempo para el video Ya, espera No, no Venga Julen Ya lo paro A picar piedra Esto trata de un experimento En el que vamos a intentar Tirar esta rueda Y hacer un efecto mariposa En un principio Empujaremos la rueda Con el palo Seguirá este caminito rojo Muy bien colocado Por CR Ahora Saltará por la trinchera Llegará aquí Llegará aquí Llegará en esta rueda Llegará en esta rueda Definitivamente Para la trinchera Más pequeña Una No, no No, no Ahí va La Está perdido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cosa Llegará Llegará Uyyy Llegará Tres Nessera Llegará Tres 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 ¡Madre, madre!